¿Qué es la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior de la Provincia de Santa Fe? La Agencia de Inversiones y Comercio Exterior de la Provincia de Santa Fe, se llama Santa Fe Global, ya tiene un año y medio de vigencia, es una creación nueva del gobierno de la Provincia de Santa Fe, depende del Ministerio de Producción, tiene un directorio mixto e integra el directorio de Santa Fe Global. Tiene varias líneas de trabajo, principalmente es promover inversiones a la Provincia de Santa Fe, por un lado, y por otro, lograr que más empresas santafesinas puedan colocar sus productos y servicios en el exterior. Obviamente, agro, bioeconomía, biocombustibles y todo lo vinculado al sistema agroalimentario es uno de los ejes de trabajo de Santa Fe Global. Nosotros pensamos que tiene que existir a nivel local o a nivel provincial un ecosistema pro negocio. Para que ello exista, obviamente, esa competitividad se construye desde lo público y desde lo privado. Muchos factores vinculados a infraestructura, educación, acceso a mercado, acceso a financiamiento, hacen a esa competitividad. La agencia está trabajando en mejorar esos factores para que la competitividad de Santa Fe se destaque, para que sea un ecosistema de negocios. Y este tipo de eventos donde se convocan y se desarrollan startups vinculados a bioeconomía o agro, lo que hacen es mostrar todas las posibilidades y oportunidades que hay desde Santa Fe. Lo que detectás en Santa Fe es que tenés de base un ecosistema productivo muy potente al que le agregás materia gris, conocimiento, aporte de conocimiento y know-how. Esa combinación es muy positiva para generar nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Nosotros estamos teniendo consultas de muchos países del mundo, concretamente muchos países de África están interesados en el sistema de producción de la Argentina que te diría que la capital de ese modelo de producción que es la siembra directa es Rosario o Santa Fe. Entonces, ese sistema de producción que te diría que es un aporte de desarrollo intelectual, una vez que se instala en estos países de África, luego demanda maquinarias, servicios, know-how, consultores. O sea que ya hace 10 años que la Argentina y Santa Fe están tratando de instalar este sistema de producción, por ejemplo en Sudáfrica, y hoy ves los frutos, cuando ves que desde Armstrong, las rosas o las parejas se están exportando sembradoras, embolsadoras, fumigadoras, agrónomos, consultores. Ese es el tipo de oportunidades que estamos detectando por el lado, por ejemplo, de exportación de know-how como el sistema de producción. Y también estamos detectando muchas oportunidades e interés en lo que son combustibles a base de biomasa. Hay desarrollos en el norte de la provincia, públicos privados, tratando de capitalizar disponibilidad de conocimiento por un lado y de biomasa por otro para generar energía. Ese tipo de desarrollos se están dando. Por último, invitar y convocar a todos los empresarios o emprendedores que estén interesados en desarrollar negocios que estén vinculados al comercio internacional o a las inversiones a acercarse a Santa Fe Global, que los va a poder asistir en las inquietudes que tengan.